¿Cómo y por qué recibirás muchísimo dinero después de ver este video una sola vez? ¿Listo para un cambio radical en tu vida económica? Te prometo que después de ver este video una sola vez, estarás en el camino para recibir muchísimo dinero. En este video especial, vamos a sumergirnos en técnicas poderosas de reprogramación mental que te ayudarán a atraer la abundancia que mereces. Exploraremos cómo el enfoque y la concentración pueden transformar tu realidad económica y te enseñaré a utilizar afirmaciones efectivas que reconfigurarán tu mente hacia la prosperidad. Además discutiremos cómo eliminar los bloqueos mentales que te han estado impidiendo alcanzar tu potencial económico máximo. Si estás listo para dejar atrás las dudas y comenzar a vivir una vida de abundancia, este video es para ti. Prepárate para aprender estrategias que no solo mejorarán tu relación con el dinero, sino que cambiarán tu enfoque hacia el dinero y el éxito. Mira, aprende y transforma tu enfoque para que el dinero empiece a fluir a sentir como nunca antes. Te voy a guiar en un paso a paso que cambiará tu vida desde hoy. Solo apréndelo y síguelo y al final te voy a dar 21 afirmaciones que debes copiar y repetir para que a tu vida llegue el dinero en este momento, desde hoy, desde ya. No te vayas a asustar si verdaderamente después de terminar esto y empezar a aplicar las 21 afirmaciones que te voy a decir al final, 21 porque es un número mágico. Recuérdate que el 21 es un número maestro. Empiezan a haber cambios de repente en tu vida, desde hoy mismo, cuando las empiezas a hacer. Por eso es importante que me escuchen, no vayas a copiar nada. Después ya podrás copiar todo lo que quieras, ¿vale? Porque vas a recibir señales, vas a saber por dónde caminarte, vas a saber por dónde vas a buscar el dinero y por dónde te va a llevar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a reprogramar tu mente. ¿Por qué no logramos las cosas? Porque no usamos nuestro poder mental. ¿Por qué no lo usamos? Porque lo tenemos bloqueado por aprendizajes anteriores. Con estas afirmaciones y con esto que te voy a enseñar hoy, este paso a paso, vas a entender cómo reprogramar tu mente y lo vas a hacer para verdaderamente conectarte con la abundancia, la prosperidad, ese dinero, ese fluir de dinero que quieres en tu vida. ¿Ok? Lo primero es buscar un lugar tranquilo. Tienes que buscar un lugar tranquilo para concentrarte con este video. No lo vayas a hacer en un lugar donde te esté habiendo mucho ruido, etc. Busca un lugar tranquilo. Pero no es que te vayas ahorita y lo vayas a hacer después. No tienes que hacerlo ya porque si no, esto no te va a funcionar. Búscate ahorita. Vete para el baño si es necesario. Si estás en el móvil celular, llévatelo. Llévatelo para el baño y mira desde allí esto porque te va a cambiar la vida. ¿Ok? Importante que te puedas concentrar. Es crucial para recibir y aplicar estas enseñanzas. La distracción te va a dispersar. Te va a dispersar las energías y te va a dispersar todo. Por lo tanto, concéntrate en hacer esto. ¿Ok? Debes entender que vas a programar. Por lo tanto, vas a hacer un cambio en tu mente, en tu cerebro mayormente. En tu mente y cerebro, pero son dos conceptos que hay que saberlos manejar. De las creencias y patrones adquiridos desde la infancia que determinan tu realidad. Eso que has escuchado tantas veces que si ya se te vuelve fastidioso en el oído. Que es que la gente te dice, es que tú aprendiste que el dinero no crece en los árboles. Que los ricos son malos. Pues desafortunadamente sí son verdades. Son verdades que tienes en tu cabeza. Y si no son esas, son otras. Pero verdades, el dinero es sucio. Es no sé. Verdades con relación al dinero que te impiden energéticamente conectarte. Porque si algo es sucio para ti, tú no quieres algo sucio en tu vida. Y como no lo quieres en tu vida, subconscientemente no lo quieres. Y si no lo quieres subconscientemente, subconscientemente mandas el mensaje al universo. Para que te devuelva como respuesta exactamente lo que estás diciendo. El dinero es sucio. Por lo tanto, no lo vas a tener ni te lo voy a dar. Porque si es sucio, no te lo puedo dar. El universo siempre va a cumplir lo que tú quieras. ¿Ok? Y considera que el dinero es sucio, no te lo va a dar nunca. Pero más allá de todo esto, no sé cuál puedes tener tú. ¿Qué creencias, qué patrones mentales puedes tener adquiridos en tu infancia? Inclusive en tu adolescencia e inclusive en tu adultez. Porque no necesariamente son solo en la infancia. Porque pudiste haber tenido problemas económicos alguna vez. O haber tenido dinero, haber tenido que enfrentarte a tu familia. Y decir, el dinero me trae problemas. Y entonces también te puedes trancar y bloquear. O sea, que no es solo de la niñez. También puede ser de la adultez. ¿Vale? Entonces, hay que reprogramar la mente. Vamos a reprogramar esta mente cambiando su realidad. Cada uno de nosotros tenemos una realidad en nuestra mente. Vamos a cambiar la realidad a la realidad de las mentes abundantes. Porque si no tenemos mentes abundantes, mira, podemos hacer todos los rituales, todas las técnicas que quiera, que no vamos a llegar nunca a nada. ¿Ok? ¿Cómo vas a lograr esta reprogramación? Usando afirmaciones poderosas para cambiar la programación mental. Vamos a meterle a nuestro cerebro afirmaciones por afirmaciones que están creadas de una manera muy especial. Afirmaciones que están estructuradas de tal manera que no causen confusión a tu subconsciente. Porque hay muchas afirmaciones que se hacen por ahí que causan confusión al subconsciente. Y el subconsciente las va a rechazar porque no se cree capaz de aceptarlas. En este caso, son 21 afirmaciones, como te digo, un número maestro, un número mágico de la numerología, que están construidas de tal manera que verdaderamente no causen rechazo al subconsciente. Estas afirmaciones repetidas con convicción, con fuerza, con emoción, pueden definitivamente transformar tu energía y cambiarte la realidad de manera absoluta. Pero tienes que hacerlo bajo estos aspectos. Repetir afirmaciones para atraer riqueza y abundancia va a provocar que se generen energías en ti y en tu entorno, que atraigan, que empiezan a vibrar en una alta frecuencia que es en la misma frecuencia del dinero. Igual puede ser abundancia de cualquier otra cosa. Siempre es abundancia. Vamos a trabajar afirmaciones especialmente para el dinero, pero podría ser cualquier cosa. Tu vida va a cambiar desde este momento si haces bien esto que te estoy diciendo. Terminas a ver el video, lo empiezas a aplicar y a las horas empiezas a ver cambios definitivos. Empiezas a pasar cositas, pequeñas cositas que te dicen, ay, pero esto está empezando a funcionar y me lo vas a dejar en los comentarios seguros después. ¿Ok? No olvides que al final de los pasos y de las técnicas te voy a dar 21 afirmaciones claves para lograr que desde ese momento el dinero empiece a llegar a tu vida. Desde el momento que conozcas las afirmaciones, las anotes, etc., el dinero empiece a llegar a tu vida. Importancia de concentrarte. Tienes que prestar atención a lo que estás haciendo. Concentrarte, concentrarte. Recuerda que a donde tú enfocas hacia allí estás dirigiendo tu energía. Si te enfocas en la abundancia, si te enfocas en la posibilidad de tener dinero, tu energía la vas a dirigir para tener dinero. Y cuando diriges tu energía hacia algo, tu energía empieza a trabajar en pro de ese algo. Por eso cuando diriges tu energía a la pobreza, que tal la cosa está mal, que estás enfermo, que no te sientes bien, tu energía se va a enfocar y va a dirigirse a que se produzca ese algo y te siga reafirmando tu pobreza o tu enfermedad. Y como funciona para lo malo, todo funciona para lo bueno. Como dicen por allí, en la vida todo es igual. Son las mismas recetas. Lo que tenemos que cambiar es el orden de los ingredientes. Eso es todo para que nuestra vida pueda cambiar. Concentrarte obsesivamente en afirmar te puede atraer a tu vida esa abundancia económica que estás buscando. Concentrarte en eso. Y lo puedes haber visto muchas veces por ahí en el video del secreto. En muchos videos te enseñaron que el hecho de manejar unas afirmaciones en tu mente hacen que las energías empiecen a vibrar y a vibrar y a vibrar y a vibrar a tu favor y empiezas a conectarte en alta frecuencia. Lo importante es que te conectes en la alta frecuencia porque en la baja frecuencia todo el mundo está conectado. Todo el mundo tiene malos pensamientos. Todo el mundo dice cosas negativas de la vida. Dicen cosas negativas de su vida, del entorno, de todo. Concentrarse. Para tener alta frecuencia hay que prepararse para ello y hacer todo un paso a paso como te lo estoy indicando yo aquí que vas a venir a copiar después para que lo hagas bien. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer? Te vas a cerrar los ojos y te vas a concentrar. Visualiza y vas a sentir las afirmaciones como si ya fueran realidad. Cada afirmación de las 21 que te voy a decir después la vas a sentir dentro de ti como si fueran verdades absolutas. Como si fueran verdades definitivas. Como si no hubiese un mañana. Como esa fuese la única realidad definitiva en tu vida. La tienes que sentir como una realidad total. Con tus ojos cerrados y sintiendo las afirmaciones. Este es el paso siguiente. Cerrar tus ojos y concentrarte de esa manera. Después ¿Cuál es la actitud que se debe manejar después de hacer el trabajo con las 21 afirmaciones? Antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Si no eres parte te invito a que te unas inmediatamente. Si estás en YouTube suscríbete clica en la campanita si estás en Instagram en Facebook o en TikTok únete a la comunidad y ya eres parte de ella. Más de 2 millones de Amigos y Amigas Prósperas en todas las redes sociales porque muchas personas están diciendo que están cambiando su vida con lo que aprenden en esta comunidad. ¿Tú quieres cambiarla pronto? Pues únete y pronto leeré tu comentario en cualquiera de estas redes sociales. La número 7. ¿Cuál es el paso número 7? Debes mantener tu actitud de expectativa y apertura mental. ¿Qué significa esto? Después que estás que haces todo esto tienes que estar abierto y enfocado como dice por ahí vivir el presente estar en el de aquí y el de ahora para darte cuenta de las señales. Hay pequeñas cositas que te van a hablar y te van a decir vas por el camino indicado. Y te va también como si fueran flechitas que te van a indicar el camino. No son flechas en la realidad pero esas señales es como si fueran flechitas que te van diciendo es por aquí. ¿Ok? Y ir dirigiéndote por ahí. Recuerda que además nada se va a suceder si tú no te enfocas, si tú no accionas, si tú no te mueves, nada de esto va a pasar. Tú tienes que además de hacer tu trabajo con las afirmaciones vivir en el aquí y la hora y atento. No vivir distraído porque quien vive distraído jamás logra nada. Vivir atento a tu entorno y a tu mundo y eso te va a dar señales, flechitas que te van a llevar. Para eso tienes que eliminar muchas cosas y mucha pérdida de tiempo que haces en tu vida. Pero el que quiere sea el este que le cueste. Elimina cosas que no sirven para tu vida que tú crees que son necesarias pero no sirven para nada. Lo segundo es tener mucha fe. Creer absolutamente que esto es una realidad y que está sucediendo y que es una verdad en tu vida y que no hay vuelta atrás. Que esto va a suceder y que todo lo que estás diciendo en cada una de esas afirmaciones es real en tu vida. Todo lo que existe en el mundo se pensó de esa manera, se creó en la mente. Tú también vas a usar tu mente para crear tu realidad y se va a empezar a manifestar. Pero teniendo la fe, teniendo la expectativa positiva, estando claro que vas a tener los resultados materiales que estás buscando. Siempre mantener esa actitud de fe y expectativa. Las cosas suceden. Darle su tiempo, dejar que el universo se acomode, que el universo empiece a coquerar contigo, que empiece a darte poco a poco lo que necesitas. ¿Por qué no te lo da de la noche a la mañana? Porque no estás preparado para recibirlo. ¿Qué significa esto? Que si te lo da, puede ser que cometas muchos errores. Entonces lo vas a ir recibiendo poco a poco en la medida que vas cambiando tú y te vas cambiando tu mentalidad y vas creando una mentalidad de abundancia. Estos son los pasos. ¿Cuáles son esas 21 afirmaciones que debes utilizar desde el momento que empiezas a hacer este ejercicio, esta técnica para que cambies tu vida definitivamente? Las afirmaciones son las siguientes. Escúchalas. No las copies todavía. Espera que termine el video. Espera que termine todo esto. Regresas el video, le das pausa, le das para atrás la flechita para atrás, lo corres, como tú quieras. Todo eso se puede hacer. Todavía hay gente que me dice, es que la afirmación va muy rápido, no las puedo copiar. Todavía a estas alturas no te has adaptado. Todavía a estas alturas no sabes que puedes parar el video y echarlo hacia atrás, pues ahora te lo estoy enseñando. Puedes cambiar. Vas a hacer eso. Y nadie te va a cobrar por eso, es totalmente gratis, así que lo puedes hacer mil veces. Si quieres, lo echa para atrás, lo vuelves a ver completo, lo vuelves a ver completo, lo vuelves a ver completo, lo vas a hacer mil veces si quieres. No hay ninguna diferencia. Empezamos con las afirmaciones. Atención, solo escúchame, no las copias, después las copias. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de grandes cantidades de riqueza. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi cuenta bancaria siempre está aumentando. El universo me entrega la abundancia que merezco. Soy un imán para la prosperidad. Mi energía está alineada con la riqueza ilimitada. El dinero siempre llega a mí en abundancia. Estoy siempre agradecido por el dinero que tengo. Recibo una cantidad infinita de dinero. Hago mucho dinero todos los días haciendo lo que me gusta. Mi ingreso se triplica cada día. El dinero que doy regresa a mí multiplicado. Siempre tengo ideas millonarias. Tengo una mentalidad millonaria. Grandes cantidades de dinero llegan a mí. La riqueza fluye hacia mí. Manifiesto una realidad nojosa y abundante. El universo me proporciona infinita riqueza. Tengo muchas fuentes de ingresos. Tengo mucho dinero y tener mucho dinero es muy fácil para mí. Fíjate, 21. 21 que si tú las analizas, ninguna va en contra de lo que tú piensas. A pesar de las creencias que puedas tener, nos chocan con tu subconsciente. Porque no te estoy diciendo tengo millones en el banco porque eso va a chocar con tu subconsciente. Pero que digas siempre tengo ideas millonarias. El subconsciente dice bueno, eso sí es posible que lo logremos. O que digas la riqueza fluya hacia mí. Es posible que fluya. ¿Por qué no? El universo me proporciona infinita riqueza. Es posible. Tengo muchas fuentes de ingresos. Es posible tenerlas. O sea, no es algo que va contrario. Por muy pobre que tú seas en este momento, no es algo que va contrario a tu subconsciente. Pero hay afirmaciones por ahí que definitivamente tu subconsciente va a rechazar. En este momento soy millonario. Es que no lo eres. Entonces tu universo lo va a entender que no lo eres. Por eso te digo el cuidado con estas afirmaciones. Ya las retrocederás y las podrás copiar. Ahora que quiero que escribas en comentarios como amigo próspero o amiga próspera que eres de esta comunidad. Escribe cuál de estas 21 afirmaciones fue la que más te sentiste cuando las nombramos. Y si no sabes cuál, pues vuelves a retroceder y las escuchas. Mientras las vas copiando, las escuchas para ver cuál es la que más vibra contigo y después las copias como tú quieras. Pero quiero que como amigo próspero te manifiestes. Porque el que se manifiesta está empezando a aceptar que es un amigo próspero. Escribe en comentarios cuál de estas afirmaciones fue la que más te hizo vibrar. ¿Ok? Después de hacer eso le da un dedito arriba a un me gusta a este video. Lo compartes por las redes sociales, compártelo por WhatsApp. Tú sabes que muchas personas que este contenido le puede ayudar muchísimo a hacer cambios en su vida y a reprogramar su mente también para conectarse con el dinero desde el ya, desde el momento que vea el video. Y por otro lado, paras el video, retroceder, haces todo lo que te dije, escribe los pasos, escribe las 21 afirmaciones, ya sabes, puedes ir parando, adelantando, retrocediendo, puedes hacer todo eso. Y cuando vuelvas a este punto, el video que está saliendo te lo puedes ir a ver inmediatamente para que aprendas mucho más. Mientras más aprendas, más lejos vas a llegar en toda tu abundancia y prosperidad. Ve a ver el video, clickear sobre él para aprender mucho más. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!